Y ahora te presentamos esta Dodge Journey RT modelo 2015 en color blanco. Esta unidad cuenta con motor de 6 cilindros en transmisión automática, estéreo touch, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire y rines de aluminio. Lo mejor es el precio, llévatela por 320 mil pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en el canal de YouTube. Búscanos como Car One Seminuevos y suscríbete. Y ya lo sabes, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One.